Mi tierra y de caminar Junto a todos mis hermanos Quien me quiera acompañar Puede llamarse Pampeano Antigua senda a retener De amores y desencuentros Idas y vueltas también Hasta encontrar el sendero Sin olvidar que una vez Un río bañaba mi sueño Y al ser robado dejó Tanto llanto y desconsuelo Lejos vestigios y un mar Y un barco anclado sin puerto Así es mi pampa ancestral Y renace en cada verso En verso se despertará Una canción peregrina Marcando huella el pasar Entre mil hongas bardinas Entre pueblos que se van Tras vías que desaparecen Entrando a la Patagonia Mientras el desierto crece Sin olvidar que una vez Un río bañaba mi sueño Y al ser robado Tanto llanto y desconsuelo Viejos vestigios y un mar Y un barco anclado sin puerto Así es mi pampa ancestral Y renace en cada verso Y un barco anclado sin puerto Y un barco anclado sin puerto Y un barco anclado sin puerto En el valle calchaquí En el valle calchaquí Toma un vino y alegrate Entonces podrás decir Que el cielo está en caballate Entonces podrás decir Que el cielo está en caballate La luna salió a buscar El duende del remolino Y el sol en el medanal Que enciende la luz del vino Y el sol en el medanal Que enciende la luz del vino ¿Acaso por ser mujer Me embruja una serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata Guitarra, estrella, ilusión De un querer Se encanta mi corazón Morena al oscurecer Y rubia sobre la arena Mientras haya una mujer En caballate no hay pena Mientras haya una mujer En caballate no hay pena A veces salgo a cantar Con el resto que me queda Y me vuelvo a cobijar Al poncho de la Alameda Y me vuelvo a cobijar Al poncho de la Alameda ¿Acaso por ser mujer Me embruja una serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata Guitarra, estrella, ilusión De un querer Se encanta mi corazón Señores del jurado Señores del jurado Fue la presentación De la participante Número uno Dentro del rubro Solista vocal femenino Por sede Ingeniero Luis y la Pampa María Laura Gómez Weiss Cantaba a la serenateña Samba carpera De Yuyo Montes Y antes A mi tierra Chacarera de León Gamba De Yuyo Montes